Voy a intentar jugar algo en serio, ¿vale? Voy a intentar sacarme una partidita decente Obviamente no... Oh, shit Sabía que me iba a caer ese C4 Que flipas, tío Juega lo competitivo Nadie por aquí Están cogiendo bravos, lo sabéis, ¿no? Miren por ahí ¿Nadie? Acaban de coger la bandera nuestra Acaban de cogernos la bandera, tío Pero yo no he entendido cómo Tan rápido, macho Vale No sé por dónde va a venirme Ah, no tengo predito todavía ¿Quién te ha matado, tío? Ah, y había otro por ahí, tío Oye, esta gente está yendo mucho Por las banderas, pues lo estoy viendo, ¿no? No sé, no me... A ver, dentro de lo que cabe No me gusta que te vayan tanto por las banderas, tío No sé, me aburre Eso me aburre Vale Que vayan tanto por las banderas Hace que la partida dure menos, ¿no? No sé ¿Qué opináis sobre eso? ¿Dónde está la gente, tío? No veo a nadie, ¿eh? Literal Efectivamente están por aquí Va a cargar los dos, ¿no? Cabrón Creo que van con... Están jugando con inserciones tácticas Los pavos estos están jugando con inserciones tácticas, ¿eh? Ojito al dato Ahí tienes a uno Es que... No sé dónde... No sé cómo están jugando esta gente ahora He visto a uno ahí Vale Bueno Vale, ahora sí los podemos encerrar Si los tenemos así, sí los podemos encerrar bien Dentro de lo que cabe Vale, voy a tirar el Predator Este Predator va por este Cabrón, me la ha quitado, tío Me la ha quitado, tío En nota Mala persona, oye Oh, shit Oh, fucking shit No Sabía que estaba por ahí, tío Sabía el nota... La he hecho bien porque sabía dónde estaba yo Así que vamos a coger esta mierda No sé si es mucho de coger chalecos tácticos de esto Pero bueno Si están aquí y me lo dan gratis Pues mira, oye Que menos, ¿no? Me podéis tirar más cosas si queréis, oye Madre mía Me han tirado una aturdidora Una piña Madre mía Vale Me toca a mí, ¿no? Tirar rachas Vale Voy a tirar el helicóptero también Tiramos el helicóptero Tiramos todo esto No voy a poder coger la mierda de la grandera Pero bueno Aquí hay gente Vale No sé por qué coño me ha aparecido por aquí la peña No entiendo yo Ese respawn ahí tan raro Ese cambio... Bueno, ese cambio de respawn tan raro No lo he entendido yo, oye No lo he entendido Las cosas como son No sé por qué ha cambiado tan repentinamente Hacia las espaldas mías La verdad Pero bueno Si cambia será por algo Supongo... Creo que es porque mi compañero se ha metido en la bandera tanto O algo de eso Creo yo, ¿eh? Creo No sé Así que bueno Como no sé... Ay, mierda Bueno, tú con radar activo de eso ¿De verdad? ¿De verdad me estás contando que vas con un radarcillo? ¿No te mueres o qué? Asistencia Vale No tendrá nada por aquí, ¿no? No Porque estoy viendo que hay gente que está jugando con... Con de esto ¿Cómo se llama, tío? No me acuerdo Con... Con inserciones tácticas ¿Sabes? Y... Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta Que jueguen con eso Vale Hemos perdido alfa Este predito para mí Aquí creo que hay uno, ¿no? No Pensaba que sí Vale Vale, vale Vale, otro helicóptero Tiramos esto Ahora sigo leyendo el chat, chicos Que sé que me estáis hablando Vale, pero como he dicho Que me voy a poner un poquito más serio Pues... Ahora lo... ¡Oh! La ha hecho muy bien, tío La ha hecho el tío muy bien, macho La ha hecho muy bien, ¿eh? Le he querido saltar Porque creo que sabía que yo por ahí había uno Pero mi aturdidora no lo ha tocado Le llega a tocar Y me lo cargo yo Me lo fundo del tirón Pero bueno A ver qué se le va a hacer Pero bueno, ¿y este hombre? Perdemos Charlie, has dicho, ¿no? Sí Esa piña no va a nada, ¿vale? Esa piña es una piña desperdiciada Lo curioso de todo es que el tío se queda Se queda a coger la bandera Pero el tío no se mueve, ¿sabes? Y la cuestión de todo es que tengo un helicóptero Pero mi helicóptero como que no lo ha visto, ¿sabes? Aquí ni nadie No sé si coger la bandera Vamos a cogerla Vamos a cogerla porque... Ya sé Creo que también me queda... Me queda uno para Predator Sin que lo podemos coger Vamos a tirar el Predator, venga Vamos a tirar el Predator Y seguimos matando Hay uno allí, ¿eh? Oh, shit Oh, shit Vale No creo que me aparezca nadie por aquí ahora Vale Ahora que he tirado el Predator Puedo tirar mi helicóptero ¿Cuántos helicópteros llevo, tío? ¿Alguien lleva el cálculo? Porque es que no tengo ni idea De cuántos helicópteros llevo Otro H6 Que viene bastante bien Ahí no hay nadie Ahí hay uno campeando Voy a dejarlo pasar Como el que no lo he visto ¿Vale? Deja de tirarme los helicópteros, puto Me mata ¿Me salváis? Me han salvado por la... Me han salvado, pero vamos Al límite, ¿eh? Me lo imaginaba Esto por aquí Esto por allí Ese por allí Tengo más balas ¿Quién quiere más balas? ¡Ay! ¡Uh! No puede ser que me tiren del cable 51.5 He visto por ahí, tío No puede ser que me tiren del cable Qué viejo puto Ah, vale, digo Digo, no puede ser, macho Es que vamos Es que... Me hubiésemos que... ¡Ay! No puedo Qué lástima, tío Me ha dado eso Hay gente, ¿eh? Hay gente por ahí Uf Me han hecho mucho daño Voy a la piña para allá Creo que por ahí había uno Buena Buena Mi H6 se está poniendo las botitas Está bien eso, oye Viene un hang enemigo Seguimos perdiendo C No pasa nada Me lo cargo yo Creo que van a venir por la bandera de B ahora Creo Sí, efectivamente Te puedes quitar el medio Con tu permiso Te podrías quitar el medio A ver, en tres No Está habiendo una marea de gente por aquí Vale, maté a este Ese como muere Vale Ahí hay otro Arriba Otro más Creo que va a aparecerme otro No lo veo No lo veo No lo veo Oh, me ha reventado Tío, me ha reventado Qué flipa Me ha reventado Qué flipa, oye Que no cogemos Charly, coño Que Charly Ah, no, Charly Ha dicho Victoria Fácil Eficaz Rápido 59-7 Jugando un poco en serio He ido a matar La verdad He ido a matar bastante No he ido No he ido mucho por el objetivo Pero he ido a matar Así que nada Espero que haya gustado Un poquito más en serio No he ido a matar